La Universidad de Costa Rica acogió a colegiales de todo el país que asistieron a la Feria Vocacional 2023. Las personas estudiantes de último año de colegio aprovecharon la oportunidad para adentrarse en el ambiente universitario y recolectar información sobre la oferta académica que ofrece la UCR. El Campus Rodrigo Facio fue la sede de la Feria Vocacional del 28 de agosto al 1 de septiembre. Por primera vez, los visitantes recorrieron 16 edificios de la UCR, abarcando el campus principal en la Finca 1 y la Ciudad de la Investigación en Finca 2. En los diferentes puestos de información se exhibieron algunos proyectos realizados por y los universitarios, que muestran mejor lo que realmente llevarán a cabo luego de escoger una carrera. Son las mismas personas que cursan las carreras quienes se encargaron de informar a la población colegial sobre los aspectos generales de la carrera, sus quehaceres, los cortes para ingresar y el perfil profesional con el que se graduarán. Me motiva el hecho de que la gente conozca nuestro quehacer profesional, que es una carrera que busca y se preocupa por todos los aspectos de la producción, desde la siembra hasta la revalorización de productos. Vienen a preguntar como de qué trata la carrera, que cuantos años se dura estudiando, que cuáles son los principales lugares para trabajar. Se interesa mucho como por las cosas que tenemos acá en el stand, de las pruebas de suelo, de los sensores y demás. Entonces me parece que es sumamente valioso transmitirle esto a las nuevas generaciones para que puedan optar por una educación pública de calidad y siempre con sello UCR y con sentido humanista. Este espacio de convivencia se ha abierto a estudiantes colegiales de todo el país debido a su modalidad híbrida, que mezcló las actividades virtuales con la visita a la ciudad universitaria. El registro masivo refleja el interés tanto de las instituciones educativas así como de los mismos estudiantes por una de las decisiones más importantes, como lo es su futuro profesional, lo que implica también la profesionalización de la ciudadanía. Resulta importante para todas aquellas personas que quieren iniciar sus estudios en la universidad, al aclarar dudas y al mismo tiempo observar un poco de la realidad en la que estarán inmersos e inmersas. Bueno, después del proceso de pandemia, la Universidad de Costa Rica retoma la feria presencial sobre el tema vocacional, el cual también se está llevando a cabo de manera virtual, profesional, pero estos tres días los estamos llevando de manera presencial en todas las sedes de la Universidad de Costa Rica. Este año estamos apostando por una presencialidad en todas las facultades, son 16 edificios que forman parte de esta feria vocacional y la idea es que precisamente después de la pandemia yo creo que hay que volver a reencontrarse con los espacios, que conozcan también cuáles son los otros apoyos que reciben desde la universidad, las bibliotecas por ejemplo, las sodas, o sea, es reencontrarse, conocer el campus, ¿verdad?, porque estamos esperando que muchos de ellos ingresen a nuestra universidad el próximo año. Las personas cercanas a las demás sedes de la Universidad de Costa Rica también puedan recibir información vocacional según la oferta de carreras que ofrece cada recinto universitario. Para conocer más sobre esta feria vocacional puede ingresar al sitio web www.feriavocacional.ucr.ac.cr o visitar las redes sociales de la Vicedictoría de Vida Estudiantil.